A bailar, a bailar, a bailar El ritmo incomparable, primo, de la nueva región de Chile Junto a los carros de Ruchito y Rafa Mi madre tenía un perro que se le cebo en los huevos Y se lo comía todo y no el deseo, y no el deseo Mi madre tenía un perro que se le cebo en los huevos Y se lo comía todo y no el deseo, y no el deseo La gallina catareaba y el perro salía corriendo Y al tiro escuchaba el nido, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo La gallina catareaba y el perro salía corriendo Y al tiro escuchaba el nido, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo Mi madre tenía un remedio que lo aprendió de su gente Era meterle el hocico, un hueito bien caliente Era meterle el hocico, un hueito bien caliente ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso, amigo! Un saludo especial para todos mis amigos de Tertalga Para mi gran amigo, ¡el Clavel! Te espera nomás, guachito, te dejo mi mar al perro Mañana bien tempranito, voy a hacer un buen premio Mi cara, eso viene el huevo, te juro que está viviendo Y se lo me dio el hocico, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo Mi cara, eso viene el huevo, te juro que está viviendo Y se lo me dio el hocico, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo Y el perro salió corriendo con el hocico en el aire Y mi papá le decía, arranca, pon de tu aire Y el perro salió corriendo con el hocico en el aire Y mi papá le decía, arranca, pon de tu aire ¡A bailar, a bailar, a bailar! Y vuelve nuevamente Los charros de los chini brazo primo Yo conocí en el mundo una mujer Pero mis sueños hasta la enriquecer De sol a sol trabajando cada día De sol a sol manejando su vida Ven y cantemos querida Rosester Quiero cantarte a ti bella mujer Ven y cantemos querida Rosester Quiero cantarte a ti bella mujer Muy tempranito se levanta a Rosester Su canastito es un único placer Su canastito es un único placer Muy tempranito se levanta a Rosester Su canastito es un único placer Ven y cantemos querida Rosester Quiero cantarte a ti bella mujer Ven y cantemos querida Rosester Quiero cantarte a ti bella mujer Quiero cantarte a ti bella mujer De Luchito y Rafael primo Y esta canción va dedicada Para todos los enamorados Para los que han sufrido el amor Para los que tienen el corazón Desconocados mil pedazos primo Para ellos con cariño La fe y maravilla Y como canta Y como sufre Y como llora Rosester ¡Sí! No puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré Oh qué difícil es Vivir sin tu amor La carta disesperada El tiempo pasará Un año no es que un siglo Y yo Volveré Oh qué difícil es Vivir sin tu amor Y yo No hay vida mía La fuerza a mis días Por tu amor Volveré Volverá 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 ¡Los dos! Soy el más despiciado del mundo Y la culpa la tiene este inicio Me vengo a la mujer que quería Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás tuvo lo que era un padre Porque yo me vivía borracho En las calles pidiendo limosnas Para que yo siguiera tomarlo Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Traigo hambre también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Podemos arriba y arriba Sí, 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 sí Para que sufra Y que yo le saí Dale a Rafael Con sentimiento Y ese templado lucho Y esa corriente camino A esa muchacha me va a enloquecer Con ese cuerpo tan lindo que tiene Porque siempre muy bonita viene Para bailar con inmenso placer Y cuando baila cerquita de mí Inutilizado por sus movimientos Mi corazón le quisiera decir Que no puedo apartarla de mi pensamiento Pero ella baila, que baila feliz Y no dejo de hacerlo ni por un momento Mira qué bonito baila Mira cómo es esa rotura Ella mueve la cintura Con el ritmo de los charros Mira qué bonito baila Mira la de medio lado Quítate que no descansa Con el ritmo tau-tao Y la palpa Sí, 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 sí Esta muchacha me va a enloquecer Con ese cuerpo tan lindo que tiene Y porque siempre muy bonita viene Para bailar con inmenso placer Y cuando baila cerquita de mí Inutilizado por sus movimientos Mi corazón le quisiera decir Que no puedo apartarla de mi pensamiento Pero ella baila, que baila feliz No deja de hacerlo ni por un momento Mira qué bonito baila Mira qué cosas arrozuran Y ella mueve la cintura Con el ritmo de los charros Mira qué bonito baila Mira la de medio nao Dígate que no descansa Con el ritmo tau-tao Y las palmas arriba, arriba Y esos timbales están Así, así, así Baila el ritmo Luchito Así, sí, 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 sí A bailar, a bailar Al ritmo de las seis maravillas De la novena lesión de Chile Los charros De Luchito y Rafael Primo Y las palmas arriba, arriba, arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Trigueñita de ojos grandes Y de boca chiquitita Aquí viene tu charrito A besarte la boquita Tu carita es rosadita Y te extraña en carrusca Mi vieñita yo te quiero Y vengo de madrugada Mi corazón por ti suspira Mi labio quiere empezar a derreter Por tu amor me estoy muriendo Por no poder abrazarte ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero abrazarte, quiero besarte, morena ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y las palmas arriba! ¡A bailar, a bailar! ¡Y con la fuerza de siempre venimos! ¡Los charros! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Los chitos y Rafael! Las horas y en la taberna la vi Me di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa Y yo le dije vente conmigo Tuvimos con viejos fuerzas los dos Hasta el alma los quisimos Me acompañó hasta mi barco Le di como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré 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 Aquellos cojitos verdes donde se andan a pasear Ojalá que me recuerden aunque sean de vez en cuando Cuando voy por esos campos y me fijan los labores Parece que estoy mirando aquellos cojitos verdes ¿Dónde estarán estos cojitos que me hicieron suspirar? ¿Dónde estarán estos cojitos que los puedo olvidar? ¿Dónde estarán estos cojitos que los puedo olvidar? Delito, no ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido No ha podido cometer cualquier otro No hay un señor que me tienda la mano Ni un tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me tienda la mano Ni un tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido No ha podido cometer cualquier otro El hijo como el que yo he cometido No ha podido cometer cualquier otro ¡A bailar, a bailar! ¡A lo ritmo de la novena versión de Chile, pero! ¡Y esto! ¡Zumba, zumba! ¡Ay, que el trigo!